Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Sean Menezes solo saldrá de Toluca por oferta millonaria. El futbolista chileno de 30 años, Sean Menezes solo saldrá de Toluca por oferta millonaria. Los rumores apuntan a un interés por parte de los Tigres UANL para hacerse con el Andino en el Torneo Apertura 2023. Sin embargo, los Diablos no tienen la intención de desprenderse de una de sus piezas fundamentales. De acuerdo con información de medio tiempo a través de su portal de toque filtrado, indica que el chileno es una de las piezas clave del deportivo Toluca, por lo que su salida no está contemplada, al menos no en este mercado de verano. Aunque desde la misma fuente establecen que una buena oferta económica podría hacer cambiar de parecer al club del Estado de México, es decir, no están cerrados a la marcha de Menezes, pero tendría que ser una buena cantidad de dinero la que pusieran sobre la mesa por el futbolista sudamericano. Es así que Jean Menezes solo saldrá de Toluca por oferta millonaria. Por si fuera poco, el jugador tiene contrato vigente con los Diablos hasta junio del 2025 y está tasado en una cifra de 5, 6 millones de dólares, por lo que se vislumbra como algo complicada su salida de la institución. La misma fuente ahonda que la posibilidad de una transferencia sucederá siempre y cuando Tigres o cualquier otro equipo interesado en el jugador andino ponga sobre la mesa una oferta atractiva, misma que haría al Toluca pensar en darle salida. Hasta el momento no se ha dado la situación al respecto. Desde Chile manifestaban que Tigres estaba dispuesto a poner sobre la mesa un total de 7 millones de dólares por Menezes. Sin embargo, varias fuentes apuntan lo mismo. En el cuadro de Toluca no tienen vislumbrado darle salida al jugador. Por otra parte, los tres equipos interesados en concretar el fichaje de Igor Liknovky. Con la culminación del torneo Clausura 2023, el fútbol de estufa ha comenzado y la información sobre nuevos fichajes, posibles altas y bajas han tomado fuerza en cada uno de los clubes mexicanos. El conjunto comandado por el entrenador Robert Dante Siboldi continúa analizando quién será el futbolista sacrificado por el tema de la modificación al nuevo reglamento, mismo que habla sobre la reducción de los elementos no formados en México. Ahora, se ha informado que el defensor Igor Liknovky podría ser uno de los sacrificados, y esta noticia ha sido aprovechada por algunos clubes quienes ya levantaron la mano para hacerse de sus servicios. De acuerdo con los primeros informes, los Diablos Rojos del Toluca, Santos Laguna y Atlas han mostrado interés en poder fichar al jugador chileno. Se espera que sea en los próximos días cuando se informe con mayor detalle acerca del destino próximo que tendría Igor Liknovky, ya que otro de los posibles contemplados para abandonar la institución es el delantero uruguayo Nicolás López, quien se convierte en una de las opciones más claras para salir. Por último, Marcel Ruiz se crece y apunta al título de la apertura 2023. De acuerdo con Marcel Ruiz, los Diablos Rojos del Toluca tienen claro que en el torneo apertura 2023 de la Liga MX, el objetivo primordial es lograr el campeonato, de ahí que están tomando con total compromiso el trabajo especial de preparación que se desarrolla a nivel de mar en Cancún, Quintana Roo, pese a lo exigente que ha resultado con hasta triple sesión de entrenamiento. Han sido días un poco pesados, pero el trabajo del equipo ha sido muy bueno y con el objetivo de estar preparados para el torneo que ya inicia en unos pocos días y que venga lo mejor, señaló. Al cumplir un año como Diablo, Marcel Ruiz tiene claro que ha vivido momentos importantes de manera personal, como el llamado a selección nacional y con el equipo, al disputar una final. Pero de cara a un nuevo ciclo competitivo, el objetivo sigue siendo convertirse campeón con los Escarlatas. El propósito siempre ha sido quedar campeones. Ese es el propósito inicial. Todo lo demás viene a consecuencia del trabajo del equipo y del trabajo personal. Pero no es lo que interesa, lo primordial es quedar campeones por fin, subrayó.